...que puede presentarse en cualquier momento frente a nosotros, sobre todo si por ejemplo estamos en un restaurante. Le vamos a mostrar un video donde una mujer que estaba comiendo se atraganta. Y en ese momento, esto ocurrió en Villacura Brochero, van a ver la desesperación de las personas que están alrededor. Hasta que viene el mozo, ahí viene, a socorrerla, y les hace las famosas maniobras que aquellos que alguna vez hicieron algún tipo de capacitación sobre primeros auxilios, logra hacer que despida con lo que se había atragantado y literalmente le salva la vida. Las personas, por supuesto, se pegaron un susto tremendo, pero él no dudó, a tal punto que cuando ven que está bien, todo el mundo empieza a aplaudirlo para agradecerle lo que había hecho. Y miren cómo la mujer lo abraza agradeciéndole lo que había hecho por su vida. Bueno, estamos en comunicación con el héroe, estamos en comunicación con Emiliano, que me imagino cuando ve el video le debe generar, no sé si lo mismo que a nosotros, pero hiciste exactamente lo que se necesitaba para salvarle la vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Felicitaciones. Muchísimas gracias. La verdad que todavía no estoy cayendo de todo esto. Justamente ayer ha habido la montaña a hacer un trekking y me quedé sin batería. Y fue cuando Leónel me llamó por teléfono, me hizo un par de preguntas, allá arriba una montaña y me quedé sin batería y todo. Y cuando vengo, más o menos siete de la tarde, me enchufo el teléfono, una lluvia de mensajes. Se había viralizado todo. Había hecho la nota, la había subido y no más. Y todo el mundo me había escrito. La verdad que fue una desgracia casual. Emiliano, ¿vos estás preparado? ¿Te capacitaste? ¿Por qué sabías hacer estas maniobras? Constantemente me capacito. Los chicos del DUAR, aquí en Cura Brogochero, hacen ese tipo de capacitaciones. Una vez lo hicimos en el restaurante, otra vez lo hicimos en el Zoom del Polideportivo Municipal de Cura Brogochero. Lo hice en el Honorio Busto, que es un centro cultural de Cura Brogochero, y uno en Nono. ¿Y por qué? ¿Por qué te preparas así? ¿Por qué le das tanta importancia? Sabés que una hueta está jugando al fútbol y se desploma un chico, se cae y empieza a convulsionar. Entonces yo siempre escuché el mito, vi el mito ese de decir, se va a tragar la lengua. Pero lo que hice yo fue y le agarré la mandíbula, le quería abrir para agarrarle la lengua. Y bueno, llamaron a los chicos del DUAR, actuaron ellos y después me dijeron, dice, nunca haga ese tipo de maniobras. Una, porque le podés fracturar la mandíbula, y otra, por la fuerza que ejerce él, le podés arrancar los dedos. Desde ese día, mi propósito se hace la capacitación y bueno, y actuar de la mejor forma. Y la verdad es que cuando uno ve el video, esa capacitación y ese conocimiento, es lo que separa una situación, como vos dijiste, una desgracia con suerte a una desgracia sin ningún tipo de suerte. Totalmente, fue de forma natural. Como dije anteriormente, en ningún momento me tembló el pulso, ya lo había hecho en otra ocasión. Y he vivido varias situaciones similares a eso. Así que en ningún momento me sentí incómodo y me tembló el pulso. ¿Cómo es eso, Emiliano? ¿Has vivido situaciones similares? ¿Que otras veces has hecho eso mismo? Pasó otra vuelta en el restaurante y también apliqué la maniobra de Hemlich y la señora pudo despedir el trozo de comida que se había traído. A ver, te quiero hacer una pregunta porque la ventaja que vos le llevas a otra gente que pueda capacitar es que a vos te ha tocado hacerlo in situ en una situación de vida, ya no con ni nada. Y no debe ser menor la adrenalina que se te genera que hacerlo en una capacitación. Para las personas que nunca hemos hecho eso y que tendríamos que capacitarnos todas como vos, ¿qué es lo principal? ¿Mantenerse fríos? Porque no sé, no perdés un poco, los nervios no te ganan en esa situación. No, hay que tener la mente fría, hay que estar tranquilo. Justamente la persona que va a ayudar no se le tiene que hacer una laguna. Mirá, mi viejo por ahí sufre convulsiones y yo le explico a mi mamá, mientras la tenía que agarrar, tenía que agarrarlo de tal forma de la cintura, de los hombros, ponerlo en un costado y esperar que convulsione. Me pasó en esa situación, me pasó en la señora desde hace tres viernes, me pasó hace dos años, la primera vez que hice la maniobra de Hemlich, como que uno ya está curtido en todo ese tema. Y a esta señora, perdóname, te voy a hacer la pregunta específica. ¿Cómo la agarraste? ¿Cómo vos llegaste, veías que estaba atragantada y qué hiciste? Contanos así el detalle. Bueno, mi hermano estaba justo frente a la barra, pues somos, somos dos los que trabajamos de mozo en el restaurante. Estaba en la barra, estaba en un sector a la orilla de la barra y yo estaba casi a la orilla de la comida visualizando todo el restaurante. por si a alguien le hacía faltar, yo iba y le llamaba. Cuando me llama mi hermano que hace muchas señas, yo voy y cuando voy, y me refalo y veo que la señora ya se estaba como desvaneciendo. Entonces, llevo rápidamente, me pongo por detrás de ella y pongo la pierna izquierda adelante, la pierna derecha atrás, me acomodo bien porque ese es la maniobra realmente para no perder el equilibrio y le hago cuatro compresiones. Creo que en la tercera fue cuando saltó. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cómo hiciste? ¿A dónde pusiste las manos? ¿Cómo hiciste? Se agarra uno, creo que se hiciera el esternón, en esta parte, un poquito más arriba del pecho y uno le hace para arriba. A ver, para que identifiquemos, de lo que el común de la gente llamamos la boca y el estómago, ¿a dónde pusiste las manos? Sería, no sé si se ve ahí. No se alcanza a ver. Puede ver. Puede ver. Ahora sí. en esa parte. Ahí, perfecto. En esa parte, ya sé para allí. Cuando le hice la tercera, fue cuando saltó el pedazo. Emiliano, igual vos vas a coincidir, me parece conmigo, que estas cosas son las que uno tiene que ir a aprender con especialistas. Uno tiene que practicarlo, te tienen que explicar, porque además, dependiendo de la contextura física de cada uno, es, por ejemplo, lo que él acaba de decir, cómo te tenés que parar, cómo no perder el equilibrio, qué hacer. Hay como un montón de cosas que uno tiene que aprender para estar preparado como él y estar tranquilo en una situación que la mayoría no estamos tranquilos. Bueno, en la primera situación que me pasó, que me hice una maniobra de gente y la señora era un poquito gorda y me costó muchísimo como enlazar las dos manos. Pero uno, me acomodé bien con las piernas y le pude hacer la maniobra. A todo esto, la persona estaba parada, ¿verdad? Estaba comiendo y cuando se atraganta la señora, la paran sus amigas y medio que se estaba balanceando. Y fue cuando llegué yo y la señora estaba transpirando mucho y no podía respirar. Así que llegué rápidamente, le hice la maniobra y saltó el... Y según lo que te han explicado a vos en las capacitaciones que has tenido y ahora ya tu propia experiencia, si vos haces la presión correcta en el lugar correcto, ¿el 100% de las veces tiene que despedir lo que tiene atragantado? ¿Siempre? Claro. Sí, sí, tiene que desobstruir las vías respiratorias para que pueda respirar normalmente. Está bien. Una vez que... Una vez que saltó el pedazo y conmigo ya ahí ya estaba... Ya estaba chocho. Dije, acá hice trabajo bien. Claro, me imagino la felicidad de todo el mundo. En esa situación nunca hay que... Cuando hay algo obstruido nunca hay que darle agua. Ah, claro. Porque viste cada uno lo primero que hacen va a dar un vaso de agua. ¿Y vos cómo te diste cuenta de que te estaba atragantada y no tenía otro problema? Porque me dijo la amiga de ella se atragantó con un pedazo de comida. Me dice no puedes respirar. Y la señora se balanceaba mucho y ya me dijeron los chicos del lugar y yo tengo un amigo que está compartiendo un grupo y anda muchísimo y me dice cuando yo le subí el video me dice ese señor 20 segundos más se le parecías. o sea que algo hasta es rapidísimo. la verdad que digno de aplauso por varias razones. Primero que te hayas capacitado y te capacitaste porque tuviste una situación en la que no sabías cómo reaccionar y me parece que una conducta de un extraordinario ciudadano te decidiste capacitar. Y ya lo has podido implementar y de este modo. Así que felicitaciones de nuevo. Te mandamos un enorme abrazo Emiliano. Gracias. Muchísimas gracias y las capacitaciones son constantes pero ¿qué hago? Siempre que las brinda sea bombero o actuar me van a ver ahí. Incluso ahora el 12 de agosto se hace una capacitación de de borragias de cómo hacer los torniquetes de cómo actuar en el ensangrado así que ahí estaremos también. Sí. Bueno, un abrazo Emiliano. Gracias. Muy amable. Gracias. Qué barbaridad lo importante que es hacer ese tipo de capacitación en todo la hemorragia la cardiopulmonar todo ¿no? Todo, todo. Bueno, la última vez que lo hicimos acá en el canal la pregunta clave que todos hacíamos y me parece que hasta que no nos suceda no lo vamos a saber es cómo manejar los nervios porque muchos de nosotros le decíamos aprendí en teoría aprendí ay no sé si estoy preparada para llevarlo a la práctica que me parece que es la distancia entre un Emiliano que hablaba con tanta claridad y tranquilidad al resto de nosotros. A mí me pasó una vez de lamentablemente falleció la persona de haber estado presente en el momento de una situación parecida no de esta sino una había que practicar la resucitación cardiopulmonar. Hay un problema extra que es que cuando hay mucha gente ¿quién es el que tiene que intervenir? y ahí en la parte que me tocó a mí intervino alguien que decía yo soy estudiante de medicina y siempre me quedó la duda si la práctica que él hizo era la correcta al menos no era como yo había aprendido entonces cuando hay mucha gente a veces no es solo los nervios personales sino la determinación a hacer una cosa y qué pasa cuando la persona que se pone a hacerla vos ves que está haciendo incorrectamente una situación tremenda y muy difícil muy difícil pero venía a hablar si hay un médico presente no, no, bueno ya está hasta fuera de discusión pero creo que en este caso es como la determinación si hay un médico presente el médico que está ahí se supone capacitado pero cuando hay personas que nadie es médico y alguno dice yo sé y vos ves que no está haciendo bien ¿qué hace? ¿lo sacás del medio? y intervenir si lo que está en juego es la vida pero no es tan fácil porque hay una persona que también cree que está en juego la vida y que está haciendo las cosas bien y que está haciendo las cosas bien por eso digo a mí me tocó vivirlo y no es una no es una no es fácil lo que está pasando ahí no es fácil es una situación muy compleja por eso está bien lo que dijo Alejandra hay que más allá de lo que nosotros podamos decir por televisión hay que ir a una capacitación y preguntarle al capacitador y cómo actuar si pasa esto esto, esto, esto y lo demás allá y repetirla eso y la práctica hacerlo una sola vez hay que hay que repetirla periódicamente para no olvidarse de las cosas importantes que hay que hacer